Música Últimamente nuestras cholas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás Por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con él Si nos vamos, si se va, pues nos fuimos Y yo el ave, campo otra vez, tiro lino Ya lo sabes, antes de ayer lo dijimos Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Pilla el ave, avión, coche, aquí lo limo Y no lo saben, pero hace cinco dijimos Nena, por tu forma de hablar Intuyo Últimamente nuestras cholas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Oh, 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 oh ¡Gracias!